Con una delegación de 25 atletas y 3 entrenadores, la Universidad de Sotavento se prepara para enfrentar el proceso de universiada en este 2020, informó el director de deportes de la institución, Inocente Isasi Hernández. Tenemos la participación de 4 deportes que van a participar en la etapa estatal de universidad. Los deportes son el judo con 7 atletas, el levantamiento de pesas con 2 atletas, el atletismo con 3 atletas y el Taiwando con 11 atletas. La eliminatoria estatal va a ser del 26 de febrero al 2 de marzo, va a ser en Alapa, ahí participarán los deportes de atletismo y Taiwando. La etapa regional irían esos dos deportes también, va a ser del 11 de marzo al 23 de marzo y en la Universidad Nacional si van los que clasifiquen. El director de deportes de la Universidad de Sotavento consideró que existen posibilidades de que atletas de la institución regresen con medallas del nacional universitario. Y las otras posibilidades son el Taiwando, Rodolfo tiene posibilidades y independencia de cómo salga la competencia. Los deportistas de la Universidad de Sotavento, mientras tanto, se encuentran en una preparación intensa para lograr los mejores resultados en las eliminatorias de la universiada. La preparación ha sido bien, buena, bueno, en dependencia de, hay que ver, por ejemplo, en el caso de judo están trabajando fuertemente, no son muchos. Realmente hemos estado ahogando por los atletas que más calidad tengan. También, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el Taiwando ahora en la etapa estatal clasifica solamente uno en la etapa regional. ¿Por qué? Porque Jalapa como es sede regional ya tiene clasificado uno por categoría. Entonces realmente la situación es un poco difícil ahí. No creo que, clasificando de los 11 que clasifiquen uno o seis atletas, creo que es un buen resultado. La Universidad de Sotavento suma 25 años participando en los Juegos Universitarios, consolidándose como la mejor universidad privada en la región que integran los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. ¡Gracias!